Hola a nuestros followers de AMBA24, estamos en una nueva entrega con Mayra Museri, ella es coach ontológico. ¿Cómo estás Mayra? Hola Sami, ¿cómo estás? Hola a todos, un placer volver a conversar con vos. Bueno, hoy te traigo un tema bastante escabroso, digo yo, porque tiene que ver con nuestro pasado. Y eso por ahí no depende solamente de nosotras y de nosotros, sino de una construcción social, de un contexto en el que uno viene, acarreando algunas cosas, costumbres, ideas, creencias, incluso ideologías políticas, digo, hay un montón de la construcción social del pasado, que bueno, algunas cosas de ese pasado por supuesto no nos gustan, no nos hacen bien, sin embargo repercuten en nuestro presente. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para que estas vivencias del pasado, estas construcciones que ya vienen de nuestros ancestros y ancestras, no nos perjudiquen el presente, o nos ayuden a construir tal vez un futuro que esté más acorde a nuestro deseo y a nuestras necesidades? Es un tema muy, muy interesante y es escabroso porque hay que ir a escarbar, ¿no? Un poquito. Pero la clave de esto es que no podemos cambiar el pasado porque ya pasó, pero sí podemos cambiar nuestra forma de mirarlo. La realidad, lo que nosotros llamamos realidad, es una construcción nuestra, ¿no? Nosotros vivimos determinado hecho y desde nuestras creencias lo interpretamos de determinada manera. Y eso es lo que, ¿te acordás cuando hablábamos de física cuántica? Bueno, nosotros creamos como un posible futuro desde lo que creemos que es lo que estamos viendo, desde lo que interpretamos de lo que está pasando. Y desde ahí creamos una realidad y la vivimos de esa manera, es como un futuro, digamos, que se materializó y ahora es mi presente. Y qué complicado cuando, bueno, ya venimos en varias entregas también hablando sobre esto, de que, bueno, una crea una realidad que por ahí no tiene nada que ver con lo que realmente una quiere o con nuestro deseo. Es muy difícil entonces como negociar con ese pasado, ¿no? Tal cual, tal cual, pero la buena noticia es que el pasado sigue, como con esto que hablábamos, ¿te acordás de que sigue en onda? Cuando hablábamos del desdoblamiento del tiempo, sigue estando en onda. Entonces, y realmente ese pasado es lo que construyó este futuro. O sea, desde ahí construimos ese futuro que hoy es nuestro presente. Entonces podemos ir al pasado, digamos, a, suena así muy loco, ¿no? Como a volver al futuro, pero no, es volver a recordar las vivencias pasadas y tratar de interpretarlas de otra manera. Bien. Entonces, desde ahí va a cambiar nuestro presente. O sea, no vamos a poder cambiar el pasado. No sé si perdimos a un ser querido. Ser querido no está. No es que vamos a ir para atrás y cambiar algo, y tocar una ficha y vuelve la persona y en mi presente aparece. No. Pero sí puedo reinterpretar esa pérdida. Y en vez de verla como una pérdida y de todo lo malo que me trajo a mi vida y lo triste que fui a partir de ahí, yo puedo interpretarlo desde otra manera, desde otro lado. Lo puedo interpretar desde qué me enseñó todo esto. Qué aprendí con todo esto. Y volver al presente con otras herramientas que no sabía que tenía. Bueno, es difícil también, por ejemplo, cuando te sucede algún hecho traumático, como resignificarlo y traerlo al presente. Y pensás que de alguna manera nosotras podemos cambiar, no cambiar el pasado, pero con qué herramientas, mejor dicho, yo puedo mirar mi pasado y reconstruirlo, o repensarlo, o remirarlo. Pero, ¿cuáles son realmente esas maneras de pensar que una tendría que empezar a poner en práctica? Para mí la clave es dejar de preguntarnos por qué me pasó y empezar a preguntarnos para qué me pasó. ¿Para qué me pasó esto? Porque el por qué me deja en una víctima, en qué me pasó, y siempre me pasa igual, y qué terrible. Y un poco ese papel, en el fondo nos gusta. Es el más fácil, en realidad. Es más fácil, no me hago cargo. Fue la culpa de otro, la culpa del destino. Ahora, si yo, a ver, me pasó, me dolió, lo acepto. Porque no se trata de negar lo que pasó y decir, no, mentira, no, me pasó esto. Tuve esta pérdida, tuve esta mala relación, tuve esta mala conducta yo para con otro, lo acepto. Es verdad, esto pasó. ¿Para qué me pasó? ¿Para qué me quiere enseñar la situación? Cuando yo le empiezo a dar un para qué, ya hasta duele un poco menos. Porque para mí, por lo menos, no sé, no hay nada más doloroso que encima sentir que fui injusto y no sirvió para nada. Claro, totalmente. Desde el momento en que yo digo, sí, fue doloroso, la pasé muy mal de verdad, pero me sirvió para esto. Me sirvió para ser hoy quien soy, aprendí todo esto. Para construir nuestra identidad. Tal cual. Hoy soy quien soy, gracias a eso que me pasó. Incluso me parece que está bueno, disculpa Mayra que te interrumpa, pero me parece que está bueno hacer esta reflexión de, por ahí, aún con hechos traumáticos que te han pasado en la vida, poder resignificarlos y traerlos al presente, incluso nos puede llevar a poder contar nuestro testimonio, que le puede servir también a otras personas. Tal cual. Es ayudarme yo, es crecer yo, es transformarme yo, y ser inspiración para que otro también pueda transformarse. Tal cual. Tal cual. Y eso es súper sanador. Cuando uno empieza a ver esto, estoy sanando, y con mi testimonio y con mi guía, puedo ayudar a que otra persona se escuche y empiece a hacer este proceso de sanación. Creo que no hay nada más placentero, más gratificante que eso. Y obvio que alivia mucho más el dolor. Y ya uno empieza a ver el pasado de otra manera. Bien. Mayra, y para terminar, ¿un consejo para resignificar ese pasado de manera práctica o tal vez con un otre, con algún familiar o con alguna relación ahí, ¿se puede hacer? Se puede. Es un trabajo, no nada. Es de la noche a la mañana. Pero para empezar, hay que aceptar lo que pasó. Dejar de negarlo, y por más doloroso que sea, aceptar qué pasó y aceptar el dolor. Desde ahí nos va a ser más fácil perdonarnos y perdonar a los demás por lo que pasó. Y después de ese trabajo, ahí sí, yo empezaría a preguntarme ¿para qué me pasó esto? ¿Qué tengo que aprender de la situación? ¿Cómo puedo verla desde otra perspectiva? En vez de verla desde el lugar de víctima y de que lo que me pasó fue horrible, acepto el dolor, acepto que no estuvo bueno, pero ¿qué me enseña? ¿Cómo lo puedo ver de otra manera? ¿Cómo puedo dejar de verlo como un pasado que me condena y empezar a verlo como un pasado maestro, digamos, que me construye? Y eso es un poco lo que enseña el coaching, ¿no? A pararte desde otro lugar y a mirar las cosas de una perspectiva diferente. Tal cual, es cambiar el observador, es mirar desde otro lado. Soy la misma persona, pero empiezo a mirar las cosas, y el hecho es el mismo también, pero yo lo empiezo a mirar desde otro lugar. Interesantísimo. Muchísimas gracias, Mayra, por estar de nuevo en AMA24 y sobre todo con este tema, que nos toca muy de cerca, me parece, a todas y a todos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a vos, un placer. Gracias.